Hola, cuanticos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Quantinews. Yo soy Fernanda Treviño y el día de hoy les hablaré sobre que WhatsApp presenta su plan para hacer interoperable la aplicación. Además, Verizon sufre violación de datos y aumenta en el 2023 el pago de rescates de ataques de ransomware. Así que no te pierdas de todo esto y más en este nuevo episodio de Quantinews. Quantinews. Tras la implementación de la ley de mercados digitales en Europa, ha provocado grandes cambios en los servicios de las principales empresas de tecnología. Una de las más destacadas es que la aplicación de WhatsApp está en proceso de volverse interoperable, lo que significa que ya podrá chatear con otros usuarios de otras aplicaciones de mensajería. Por medio de una entrevista al medio Wider, el director de ingeniería de WhatsApp, Dick Brower, informó los pasos que llevarán a cabo para hacer interoperable la aplicación. Indicó que esto será opcional y requerirá la aceptación de los usuarios para activarla. Una vez habilitadas, los mensajes que vengan de otras aplicaciones serán dirigidos a una bandeja de entrada distinta, la cual tendrá el nombre de Chats de Terceros. En esta sección podrá recibir mensajes de aplicaciones como Telegram, Signal, Google, entre otras. Y entrará en vigor a partir de marzo de este año. De la misma manera, Brower dio a conocer que las empresas interesadas deberán firmar un acuerdo donde se comprometen a cifrar los mensajes con el protocolo de Signal. Sin embargo, en caso de tener otro método de cifrado, tendrán que demostrar que su tecnología es igual de segura como la de Meta. Respecto a la seguridad de los mensajes, WhatsApp considera que ha alcanzado un punto medio entre la entera operabilidad, la privacidad y la seguridad de la aplicación, pero seguirá trabajando en cumplir con los requisitos establecidos antes de la entrada en vigor de la ley. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Para nosotros, tu suscripción es muy importante, ya que nos anima a seguir creando contenido de calidad totalmente gratis para ti. Muchas gracias por apoyarnos. Con tu ayuda podremos crecer como comunidad y siempre traerte contenido de calidad. La compañía de telecomunicaciones Verizon advirtió sobre una violación de datos internos que sufrieron donde se vieron afectados casi la mitad de todos sus empleados. Por medio de una notificación compartida con la oficina del fiscal general de Maine, se dio a conocer que un empleado de Verizon obtuvo acceso no autorizado a un archivo que contiene información confidencial el 21 de septiembre del 2023. La información que se vio comprometida fue de aproximadamente 63 mil empleados que incluía nombres, dirección, número de seguro social, fecha de nacimiento, información de compensación, entre otros. Verizon informó que hasta el momento no tiene evidencia de que la información filtrada haya sido usada indebidamente o compartida fuera de la compañía. Además, indicaron que se encuentran trabajando para mejorar sus controles técnicos para evitar incidentes similares. Y como medida de seguridad para aquellos que fueron víctimas de la violación de datos, la compañía envió instrucciones para inscribirse a un servicio de monitoreo de crédito y protección contra el robo de identidad. La empresa de análisis genético y pruebas de ADN, 23andMe, enfrenta actualmente una amenaza inminente para su reputación en términos de privacidad debido a una brecha de seguridad. Todo esto está ocurriendo luego de que el pasado mes de octubre la compañía había confirmado una brecha de seguridad que filtró la información de 7 millones de personas en la deep web. Y pese a que los datos que se vieron expuestos no se trataba de información genética específica del ADN de los clientes, resultó en la pérdida de confianza y en la caída de más del 60% en el valor de las acciones de 23andMe en los últimos seis meses. La situación es crítica ya que enfrenta la amenaza de ser eliminada de Nasdaq si sus acciones no se recuperan. La pérdida de confianza en la privacidad y la falta de interés han resultado en la disminución de los ingresos y pérdidas operativas de 188 millones de dólares. Además, su baja cotización en la bolsa presenta un riesgo adicional ya que podría atraer a inversores interesados en adquirir la empresa por un precio considerablemente bajo, proporcionando acceso a una base de datos de más de 14 millones de personas. Esto deja claro que no están bien preparados en cuestiones de seguridad y en el manejo de datos sanitarios, ya que con la pérdida del control de 23andMe abre la posibilidad de que otra empresa que se dedique a algo diferente por completo pueda aprovecharlos a su favor. Recientemente hablamos de cómo el Reino Unido alertó acerca del uso de la inteligencia artificial para potenciar los ataques de ransomware, sumado a los casos recientes de empresas que han sido víctimas por esta modalidad. Por lo que podemos decir que es evidente que este tipo de ataques está experimentando un aumento. Esta preocupación también fue compartida por la firma de análisis de blockchain, Chains Analysis, quien informó sobre el crecimiento en el alcance y la complejidad de estos ataques. Según información, los pagos por rescates vinculados a ataques de ransomware para aquellos que no saben es el serpuestro de archivos y datos experimentaron un aumento durante el año 2023. Chains Analysis identificó transacciones por un total de 1.100 millones de dólares en criptomonedas, siendo esta la cifra más elevada registrada hasta el momento. La firma de investigación atribuye esto a una intensificación en las operaciones dirigidas contra instituciones de alto perfil como hospitales y agencias gubernamentales. En comparación con el año 2022, los pagos relacionados con ataques de ransomware llegaron a reportarse 567 millones de dólares en ese periodo, lo que nos permite ver el aumento significativo que hubo en el 2023. Uno de los ataques destacados del año pasado fue el llevado a cabo por el grupo Club, que afectó a numerosas empresas a través de la vulnerabilidad de Moved. Por otro lado, el informe de Chains Analysis destaca también el ransomware como servicio. En este modelo, individuos externos, conocidos como afiliados, obtienen acceso al malware para ejecutar los ataques y posteriormente se dividen el pago del rescate. Con esto, vemos que el ransomware fue una de las formas de criptodelito que más crecieron durante el 2023. Esta tendencia al alza refleja la adaptabilidad de los hackers ante las medidas de ciberseguridad empleadas por las organizaciones. Es por eso que queremos resaltar la importancia de siempre contar con una seguridad robusta y no subestimar la posibilidad de ser víctima de estos ataques. Esto ha sido todo por este video de Quanti News. No olvides comentarnos qué te parecieron las noticias, darle like al video y lo más importante, suscribirte al canal. Mi nombre es Fernanda Treviño y recuerda que en Quanti simplificamos la tecnología para ti. Hasta la próxima, cuánticos.